Hablemos de los encuentras en YouTube y Spotify presenta Estudio 6 Hoy en Estudio 6 cayó el tirano Nuestro país a fines de la década de 1920 vivía una situación curiosa Económicamente estaba en la etapa final de la crisis del salito Pero vivía días de tranquilidad económica y políticamente estábamos en una democracia formal Pero en realidad era la tiranía de un hombre desde 1927 Carlos Ibáñez del Campo El caballo, desde su aparición en la escena pública el año 24 Había demostrado una enorme voluntad de poder Ante lo cual no dudó a la hora de llevarse por delante a todos quienes parecieran un peligro Clausurando diarios o desterrando a sus opositores Desde conservadores a radicales Incluyendo al expresidente Arturo Alessandri O al empresario Elidoro Yáñez A quien le robó el diario La Nación sin indemnización alguna Llegando incluso al extremo de echarlos de sus casas con militares virtualmente empujones Sin embargo, como dijimos, el régimen se sostenía, además del temor En el carisma personal de Ibáñez y en una economía aparentemente sana Tanto que el propio presidente se jactaba de haber sorteado la crisis forzátil de Wall Street En su mensaje radial a la nación del 31 de diciembre de 1930 Sin embargo, ese cálido verano Era el preludio de un invierno tormentoso que estaba a las puertas del desastre El caballo Yáñez no preveía Que uno de los efectos de la crisis del salitre Sería la llegada en masa de los obreros cesantes a las ciudades Pasando hambre y miseria Y tratando de satisfacer sus necesidades en las urbes Que ya no daban abasto El cuadro de colas para acceder a las huellas comunes Se hizo cada vez más habitual a lo largo de nuestra geografía Así, empezaron a surgir cada vez más voces discrepantes al discurso oficial Con lo que ya no bastaba con mandar un vehículo militar A sacar a un opositor del país con lo puesto Y con eso comenzaron las protestas al grito de Abajo el tirano Ibáñez La represión a lanzazos y sablazos de parte de la fuerza pública Y muertes en las calles Para el mes de julio La crisis económica y social arreciaba Mientras Ibáñez recién se daba por enterado del asunto A estas alturas Los estudiantes de la Universidad de Chile Encabezados por Julio Barra Nechea El autor del himno de la Casa de Bello Se tomaban la Casa Central Instalando un letrero con una sola palabra Libertad Días después Se sumaban los estudiantes de la Católica Liderados por el futuro ministro del interior Bernardo Leighton Quienes hacían lo propio Empezando así la parte más cruda del alzamiento Todos los días la Casa Central de la Chile Era atacada a balazos por carabineros Mientras los estudiantes en toma Eran apoyados no solo por los partidos políticos Desde conservadores a radicales El Club de la Unión Puso a disposición de los jóvenes protestantes Su magnífica cocina Por lo que era habitual En los recesos entre cada refriega Ver a los garzones del club Atravesando la Alameda Provistos con los mejores sándwiches de Santiago Y café caliente Para mantener bien alimentados a los opositores al tirano Tras las tomas Comenzaron las marchas Que fueron respondidas por el gobierno a balazos Con un saldo de muertos no menor Entre ellos Se volvió emblemática La muerte del estudiante de medicina Jaime Pinto Riesco El 24 de julio Su funeral fue una masiva demostración de repudio al régimen de Ibáñez Donde nuevamente la policía optó por disparar al bulto Trayendo como resultado la muerte del profesor Alberto Señerto A modo de protesta A contar de ese momento Los médicos, abogados e ingenieros Se declararon en paro contra el gobierno Pronto se sumarían farmacéuticos y obreros Así Ibáñez se quedaba solo en una ciudad Que parecía un campo de batalla Y siendo el mismo Un general que ya no mandaba a nadie Fronto a una oposición que iba de la derecha a la izquierda Y que se había ordenado en su contra El desenlace de la historia Tendría lugar El 31 de julio Durante el mediodía El otrora poderoso caballo Ibáñez Se despojaba de los símbolos del poder Depositándolos en manos de Pedro Opaso Letelier Para tomar el tren En la desaparecida estación Pirque Y empezar su travesía hacia la Argentina Donde incluso estuvo a punto de ser tomado prisionero En la estación San José de Maipo A esa misma hora Tenía lugar el funeral del profesor Señerto La víctima más simbólica de la represión Ibáñista Que así ganaba su última batalla Después de muerto Mientras Los militares partían encerrarse a sus cuarteles Y los triunfantes civiles empezaban un carnaval Recorriendo Santiago Y repletando los tranvías O simplemente a pie La noticia de la caída de Ibáñez Fue tan espectacular Que las últimas noticias Improvisaba esa misma tarde Una segunda edición especial para cubrir el evento Nacía así El diario La Segunda Se hablaba de alegría patria Y otros epítetos similares Pero aún quedaba más de un año y medio De anarquía política Azonadas y muertos Hasta el retorno de Arturo Alessandri a la moneda En diciembre de 1932 La crisis económica Seguiría golpeando Hasta mostrar algunas cifras de recuperación Recién en la mitad de la década Y merced A la hábil gestión del ministro de Hacienda de Alessandri Gustavo Ross Otro preso político y desterrado por Ibáñez ¿Y el caballo? Volvería al país Para recuperar su protagonismo Siendo varias veces candidato presidencial Y retornando a la moneda en noviembre de 1952 Tras vencer en elecciones esta vez abiertas Y cuando ya la sombra de su tiranía se había disipado Pero esa es otra La noticia de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!